Buenos días, señores. Hoy estamos a 28 de junio, mañana es el día último de mes. Hoy hemos salido... Hoy es miércoles, ¿no, Chuchi? Sí, no, martes, martes, hoy es martes. Hemos salido, ha dado unas vueltas, es un día fresco, y vamos a comernos las primeras brevas del 2016. Aquí se la va a comer el Chuchi, pero él no sabe que yo me he comido antes una. Ah, Chuchi, venga, venga. ¿Cómo está eso? Está riquísimo. Está bueno, claro que está bueno. Vamos a ver. Voy a ver yo, estos ahora mismo están todavía verdecitas. Hay que ir tocándolas una a una hasta que des con la que es, eso es la breva, vamos a ver. ¿Ves? Están todavía verdes, están todavía... Ve, mira, está dura, tienes que tocarla. Hay que tocarla, que la veas blanda, que esté durita. Yo la he probado, el Chuchi la ha probado también, y yo, mira, esta, esta, mira, ¿lo ves? Esta breva, esto, ¿ves? Se nota porque, ¿ves? Ya está blanda, ¿estámos? A ver, Chuchi, porta ahí que voy a comerme yo, así, ahí. Vamos a ver. Esto, esto es un arte, esto es un, vamos, esto no se lo come ni el príncipe, ni el rey, ni la, ni la Leticia, esto no se lo come nadie, nada más que... Ni el dangarín, ni el dangarín, ni el dangarín, fíjate, mira. Mira. Mira, en mitad de la campilla. Mmmmm, esto se pone dura, 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 Chuchi. Ya vean. Esto está buenísima. Mira la ruta que lo habrá basada, ¿eh? Bueno, pues... Vamos. Esto es un chonchado. Bueno, señores, pues eso es todo. Ya hemos comido vos nuestras primeras brevas del 2016. ¿Vamos? Mira. Otra que se está comiendo Vicente. Otra breva. Míralo. Mira qué arte tiene. Vamos. Bueno, y estas son las otras que este año... Estas son negras. No, son higos, pero este año es que no ha echado brevas. Otro año ha echado, pero este año no ha echado brevas. No sé por qué, ¿ves? Está cargadito de higos. Bueno, pues de ellos comeremos. Cuando llegue la época. Vamos, esto es para agosto. Bueno, pues nada. Hace un día fresco. Mira qué día más bueno hace hoy. Estamos en plena campiña cordobesa. Allí está la Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, que lo hemos dejado ahí atrás, la Guía Rosa y... Bueno, pues nada. Aquí tenemos a Rafa Sala. Bueno, pues nada. La primera breva del 2016.